En el Palacio Nacional, pues ustedes están viendo en pantalla lo que ha sido la conclusión de la rueda de prensa del lanzamiento del portal Ciudadano de Transparencia del gobierno que han hecho en la mañana de hoy. Es una actividad que estaba en curso, entonces le voy a pedir al señor director, le voy a indicar en qué momento está la parte del anuncio que hace la presidencia sobre este tema para compartirlo con ustedes. Pero es un portal que ha presentado y está el director general de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, está la directora de ética gubernamental, Milagro Soltís, el presidente de la República, Luisa Binader, encabezando ese acto con el ministro de la Presidencia, también el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, en estos momentos hablando sobre un anuncio respecto al portal de publicidad estatal. Es lo que en estos momentos han dicho. Si podemos entonces irnos un poquito para atrás al video, señor director, creo que menos 30 segundos podemos empezar donde comienza a hablar Carlos Pimentel, digámoslo en ese contexto para la gente tener un poquito de información de lo que se trataba, como es en vivo, por eso les digo que me den un momentito que estoy hablando y viendo el teléfono en estos momentos, menos 28 segundos, donde comienza a hablar el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, explicando de lo que se trata. Presidenta de la República, Luisa Binader, un saludo a la señora Milagro Ortiz Bot, directora de ética e integridad gubernamental y coordinadora del Gabinete de Transparencia y Control del Gasto. Un saludo al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Muy buenos días, Homero Figueroa, director del DICOM. Amigos y amigas de la prensa. Al iniciar un nuevo año, el gobierno reafirma su compromiso de impulsar canales de comunicación efectiva con la ciudadanía para brindar información relevante y veraz sobre los servicios públicos. Una práctica de rendir cuentas para promover más transparencia y divulgar información que se considere de interés general. En ese contexto, el gobierno del presidente Luis Abinader Corona asumió el compromiso histórico de regular la publicidad oficial por primera vez en la historia de la República Dominicana. En un contexto electoral, se precisan medidas de corto plazo que promuevan la difusión de publicidad que tenga relación con los servicios públicos, información relevante para la ciudadanía, con el objetivo de seguir mejorando el gasto público y eliminar las distorsiones, el dispendio del pasado en periodos electorales. En este sentido, aprovechamos en el día de hoy para informar la nueva disposición que será adoptada por el presidente Luis Abinader con la firma del decreto número uno del año 2024, quiere decir el primer decreto de este año, que tiene por objetivo establecer los criterios e instrucciones para la contratación de la difusión de publicidad oficial en los medios de comunicación, comunicadores, periodistas o influenciadores de los medios digitales. Las disposiciones del decreto que será firmado en un momento son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo. La publicidad oficial será únicamente la utilizada para cumplir con los objetivos operativos y estratégicos de las instituciones, así como para facilitar el acceso oportuno y eficiente a la información de los interesados. Esta tendrá que ser siempre veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la ciudadanía. Solo se podrán promover y contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan algunos de los objetivos definidos en el propio decreto, entre ellos, promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales, informar a los ciudadanos y ciudadanas de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas, de las condiciones de acceso u uso de los espacios y servicios públicos, o informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos administrativos o consultas populares. Para asegurar los propósitos institucionales y el cumplimiento de los principios constitucionales, queda expresamente prohibido el uso discriminatorio de publicidad oficial con el objetivo de presionar, censurar, coartar o privilegiar, según el caso, a comunicadores sociales o medios de comunicación social en razón de su línea informativa o editorial, o su orientación ideológica o su posición, criterio o valoración sobre el Estado, el gobierno o las políticas públicas. Además, queda prohibida la utilización de publicidad oficial como subsidio o pago encubierto para beneficiar de manera directa o indirecta a comunicadores o personas en los medios de comunicación social o cualquier agente que forme parte de la cadena de asignación, colocación o donación de forma personal o a través de terceros vinculados, y bajo cualquier título o modalidad, sean realizadas por cualquier entidad del sector público a favor de comunicadores o medios de comunicación social o cualquier otro objeto o agente que reciba publicidad oficial o participe en el proceso de contratación o distribución. En el referido decreto, queda prohibida la utilización de publicidad oficial con propósitos propagandísticos para apoyar partidos o candidatos políticos oficiales o no, como también usar publicidad que tenga como objeto o efectos electorales, salvo la divulgación de los logros en el marco del periodo de rendición de cuenta ante el Congreso Nacional. Las instituciones públicas contratantes realizarán la contratación basada en criterios objetivos. Siempre que sea técnicamente posible, el expediente de la contratación contendrá la documentación que demuestre los siguientes elementos. Público objeto de la publicidad, tanto el deseado por la institución contratante como el alcance por el medio de comunicación, así como la coincidencia entre ambos alcance geográfico, demográfico, del medio de comunicación, el costo por impacto publicitario considerando por el tipo de medio de comunicación. Las instituciones contratantes, al evaluar distintos medios de comunicación, considerarán criterios para el respeto de la igualdad y la competencia justa, entre ellos el alcance geográfico, internacional, nacional, regional, provincial o municipal entiéndase el tamaño de la audiencia. Para esos fines, la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental definirá los umbrales relativos al tamaño de la audiencia de acuerdo con el tipo de medio de comunicación y el tipo de contenido del mismo o de los programas de los mismos. En el decreto que será firmado en unos minutos, el Presidente instruye a las instituciones públicas a reducir la difusión de publicidad a la estrictamente necesaria para el funcionamiento del servicio público prestado, con especial observancia a la ley orgánica del régimen electoral, así como a las orientaciones y disposiciones emanadas por la Junta Central Electoral. La Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental verificarán el cumplimiento del presente decreto en sus respectivos ámbitos de competencia. Además, ambas instituciones en un plazo de seis meses deben elaborar una propuesta de reglamento general de publicidad oficial desde la etapa de contratación, contenido y ejecución. Una vez elaborada esta propuesta, pues se inicia un proceso de socialización, de consulta con todos los interesados, de acuerdo a las normas de los procedimientos administrativos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Carlos Pimentel, Director General de Compras y Contrataciones Públicas. En este momento, señoras y señores, procedemos a la firma del decreto 1-24, primer decreto de este año. firma el excelentísimo señor Luis Sabinader, Presidente Constitucional de la República Dominicana. y de esta manera, señoras y señores, queda promulgado el decreto 1-24. La República acaba de firmar hace unos minutos, hace aproximadamente unos 15 minutos, el primer decreto del año, el 1-24, en el cual se regula la publicidad estatal. Ustedes estaban escuchando al Director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, hablando o explicando el alcance de la regulación de este decreto a través de la publicidad estatal en ese contexto. Es decir, que se crean los parámetros, han establecido algunas prohibiciones. Me llama la atención de que parte de la prohibición que ha dicho el Director de Contrataciones, y que forma parte del decreto, que aún no nos ha enviado físicamente, pero sí, ya se leyó, y una vez concluya el trámite, pues obviamente se compartirá con los medios de comunicación, es que se prohíbe utilizar la publicidad estatal para presionar comunicadores y medios de comunicación que sean, digamos, de una línea contraria al gobierno central. Hay otros elementos que también toma como consideración en este anuncio que ha hecho el Director de Contrataciones Públicas, que a partir de ahora tendrá que tener un objeto. La publicidad va a cumplir con unos parámetros, que es orientar, educar. Habla de que el anuncio de los logros del gobierno sí se colocarán dentro de la publicidad, pero dentro del marco de lo que tiene que ver con la rendición de cuentas que tiene que hacer el Presidente de la República el 27 de febrero, que este año ya es la última rendición de cuentas de este periodo de gobierno que tiene Luis Abinader. En dado caso de que sea reelegido en las elecciones de mayo, pues ya el próximo año tendrá que hacer otra. Pero mientras tanto, esta sería la última rendición de cuentas del Presidente de la República, tomando en consideración que fue electo por un periodo de cuatro años. Entonces, el Decreto 1-24 que ha firmado el Presidente frente a la Nación, en compañía de la Directora de Ética Gubernamental, el Director de Compras y Contrataciones Públicas, el vocero de la Presidencia, el Ministro Administrativo de la Presidencia, es regulando lo que tiene que ver con la publicidad estatal. En la rueda de prensa hubo un intercambio con los periodistas, obviamente no lo vamos a compartir en este espacio con ustedes, pero sí podemos ampliarlo más adelante para que tengan todos los pormenores, porque es una rueda de prensa que, reitero, terminó hace unos minutos y quisimos compartirlo con ustedes por la relevancia y lo que implica de que el primer decreto de este año, lo que ha emitido el Presidente de la República, lo dedique precisamente a la publicidad estatal. Antes de irnos a la pausa, les hablábamos de que estamos en el año electoral, que en febrero tenemos las elecciones municipales y en mayo las congresuales y presidenciales. Y lo importante de que nosotros, como entes de esta sociedad, podemos manejarnos en este tiempo. Creo que es un gran paso esto que ha dado el gobierno dominicano en torno a la regulación de la publicidad, que ha sido un tema muy cuestionado, ha sido un tema que ha tenido sus altas y bajas, que el manejo que se ha dado a la publicidad estatal, siempre lo hemos dicho, es promoviendo la figura de una persona, no cumpliendo el objetivo de lo que es una publicidad estatal, que se supone que es abordar el tema de gobierno en sentido general, educar, orientar, crear conciencia, y no, digamos, dirigirlo hacia la figura de una persona. Vamos a ver cómo esto en la práctica se va a seguir desarrollando, pero que el Presidente de la República, quien aspira a la reelección presidencial, tomara justamente en un año electoral una decisión como esta, pues nos dice que estamos caminando hacia más institucionalidad, y ojalá esto pueda no solo quedarse como un decreto presidencial, sino en lo adelante establecerse ya de manera formal a modo de ley, es decir, que no sea medalaganario por un gobernante, sino que sea algo ya que esté regulado más a profundidad. Esta es la información que podemos compartir con ustedes hasta este minuto. Vamos a irnos a la siguiente paso, señor director, y al regreso entonces compartimos más.